Música Mazatlán, Sinaloa, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal se ha dado a la tarea de reorganizar y reforzar los operativos en las principales avenidas de la ciudad para prevenir accidentes viales y para que los conductores regulen su documentación y circulen con las medidas de seguridad básicas Lea también, dos personas mueren en aparatos o accidente en moto Para las autoridades municipales es de vital importancia que los ciudadanos no se vean afectados y más por la falta de documentación al tener algún tipo de percance, refuerzan operativo para prevenir accidentes en Mazatlán Foto, cortesía Lea también, jornalero de 22 años muere al caerle un rayo a sí mismo los exhorta para respetar las reglas de tránsito básicas como ceder el paso al peatón no exceder los límites de velocidad y respetar los semáforos y señales de tránsito Durante la tarde de ayer martes y madrugada de este miércoles, personal de la Policía de Tránsito inició con el operativo de prevención y aseguró varios vehículos Entre ellos tres motocicletas, el motivo fue porque el vehículo no portaba placas de circulación y su conductor no traía casco de seguridad, además de no respetar el límite de velocidad y por la falta de documentación Estas tres motocicletas se detectaron por libramiento 2 en distintos asentamientos o colonias La Secretaría de Seguridad Pública Municipal exhorta a los conductores que regularicen su documentación pero sobre todo que tomen las debidas precauciones al conducir esto por su propio bienestar y el de su familia así como el de terceras personas Recibe notas de Mazatlán en WhatsApp en esta nota Mazatlán Operativo a Accidentes Música